Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper súper bien. Estoy aquí. Mirad, el problema es que no tengo trípode aquí, porque es que estoy en Valencia, en casa de mi hijo, y no tengo trípode para apoyar la cámara, entonces lo tengo que hacer así, ¿vale? Pero os voy a enseñar lo que me he comprado aquí en Valencia, en el pueblo de Silla. Mirad, chicas, os digo una cosa. Me he alucinado en el sentido de que... Yo me acuerdo cuando era joven que iba... Habían unas boutiques muy bonitas, muy cuidadas, la ropa muy pulida, todo por colores. Bueno, era una ropa, no sé, muy limpia, muy clara, muy especial. No sé si vosotros os acordaréis, si os acordáis, me lo decís en los comentarios, cómo eran las boutiques de antes, de cuando yo tenía, no sé, 20, 25 años, ahora tengo 62, y cómo han cambiado las tiendas en ese sentido. Pero bueno, y os voy a enseñar lo que me he comprado, ¿vale? Aquí en estas boutiques, que hay pocas, pero están muy bonitas, ¿eh? Las que hay. Bueno, lo primero que os voy a enseñar es, vamos a ver, mirad qué blusa, a ver cómo lo hago, un momento, que me lo coloque, mirad qué blusa más diferente, digamos, ¿eh? Porque mirad las mangas como son. ¿Lo apreciáis? A ver, os voy a hacer una vista general. Son todas como de tulle. Esperad un momento, que la coloco bien, que así no la podéis ver bien. Es una blusa muy fresca, de verano, y mirad la gracia, lo que tiene la gracia aquí, son las mangas, mirad, que quedan así todas como agullonadas, y todas son así como un tulle, como podéis ver. Y quedan muy, la verdad es que queda muy chulo. Yo me lo probé y dije, esto es fresco, es una tela así como en crespón, pero no realmente crespón, no sé bien bien qué es, este tipo de tela, pero es muy fresca. Y lo que me hizo mucha gracia, y os digo, vuelvo a repetir, son las mangas, ¿vale? Como siempre os digo, este tipo de ropa, yo me la pongo con tejanos, y me gustan mucho las combinaciones, como sabéis, las que me conocéis, de, así digamos, más clásico, con algo más llevable, como puede ser un tejano. Bueno, voy a dejar aquí la blusa, y vamos a pasar a lo siguiente. Lo siguiente es, bueno, esta es una camiseta lila, también ahora os digo que me ha dado por el color lila, a ver, mirad el detalle, smile, me gustó, me gustó sobre todo el color. Es una camiseta, esperad que la coloque, es que ya os digo, no tengo el trípode, y lo estoy haciendo muy mal, pero digo, voy a grabarles ya un vídeo, no puede ser que no grabe nada hace tanto tiempo, no hay excusas, ni de dientes, ni de nada. Mirad, es una camiseta, como podéis ver, larga, queda como vestido, vale, y lo que me encantó fue el color lila. Ah, bueno, para las que me preguntáis por los precios, hay muchísimas rebajas ahora aquí, muchísimas. O sea que, esta camiseta creo que me costó, no sé si, 16 euros, una cosa así, aquella blusa más o menos, bueno, un poco más quizá, pero bueno, más o menos, eso. Vamos a pasar a lo siguiente, que es un vestido, es un vestido, a ver que lo coloque bien, esperar. ¡Qué locura! Como llevo la cámara en la mano, chicas. Es un vestido de estos de algodón, pero mirad el detalle aquí, mirad el detalle de las perlas aquí. Me encantó este detalle, es, bueno, el típico vestido, tipo, de la India, ¿no? Digamos, entre comillas, no sé dónde estaré hecho, pero bueno. Aquí nos lo pone, la talla L, y como podéis ver, bueno, aquí, un poco agullonado, la falda, y que mal lo estoy enseñando, pero bueno, os hacéis la idea, ¿no, chicas? Chicas, 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 os hacéis a la idea más o menos, ¿verdad? A ver, que lo ponga bien, ¿veis? La falda es un poco acampanada. Aquí lleva el corte en la cintura, y aquí ya os digo, este detalle que me encantó, de tanta perlita, perlita, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está la perlita? Aquí, ¿veis? Y, bueno, pues me gustó, me encantó, y además, como a mí lo blanco también siempre me encanta, pues, pues bueno, pues lo cogí. Vamos a ver lo siguiente. Lo siguiente es una camiseta. Que mirad, es una camiseta normal y corriente, de algodón, pero mirad aquí en la manga qué detalle tiene. Esta transparencia, es manga corta, esta transparencia así en la manga, que queda súper bien. Súper bien, con un poco de lentejuela, un poco de cuentas, también me costó baratísima, no sé si estaba rebajada, no sé si, yo qué sé, 14 euros, 15 euros, y es de calidad, ya os digo que esto no es mercadillo. Esto es ropa de boutique, ya os digo, como os he comentado antes, ropa de boutique, de boutique auténtica, bueno, de las que a mí me gustaban de toda la vida de antes, que ya os digo que eran una maravilla, ¿vale? Ahora, ahora, yo no sé vosotras, pero ahora hay mucho todo de lo mismo allá donde vayas, por lo menos en Barcelona. Bueno, claro, hay que diferenciar los sitios, ¿no? Pero, y en cambio aquí me ha encantado porque he visto ropa diferente, no sé, diferente. Y mirad esta blusa roja, aquí que va con el lacito aquí en el hombro, también súper baratísima, es como, sí que es como un crespón, es un rojo coral, ¿vale? Es un rojo coral, a ver si lo enfoco, a ver si se me enfoca. Para ahora que está haciendo un calor impresionante, pues bueno, pues súper bien. Y por último, os voy a enseñar el bolso, que me encantó. No sé si tengo suficiente luz aquí. ¿Veis? Todo de lentejuelas. Bolso de esparto. A ver, si lo puedo poner recto, a ver aquí, porque chicas, grabar así, pero bueno, digo, no, no, voy a grabar ya, ya no paso más. Mirad, es un bolso de esparto. ¿Veis? Con el detalle aquí de las lentejuelas. ¿Eh? Aparte que veo que en la cámara los colores se ven diferentes. Quizá enfocando aquí de este lado se ve mejor. Bueno, chicas, pues esto es lo que me he comprado aquí. Y bueno, chicas, espero que estéis súper bien. Nada, voy a ver si recupero un poco lo de ir grabando, chicas. Y os doy un beso muy fuerte, os quiero muchísimo. Sigo estando aquí, aunque veáis que no grabo ahora últimamente. Bueno, ya sabéis que he tenido problemas dentales que aún no he solucionado. Pero bueno, me da igual, chicas, me da igual, voy a seguir grabando y haciendo cosas. Bueno, chicas, un beso muy fuerte. Os mando, os quiero muchísimo, espero que estéis muy bien. Hacerme comentarios y darme al like si os ha gustado, chicas. Y nada, hasta el próximo vídeo. Que espero que sea muy prontito, ya no lo puedo asegurar. Bueno, chicas, chao, 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 chao.